El Tizco Club continúa avanzando, como parte de ello se hizo entrega de lentes grabados a personas del municipio, con esto como parte del programa de beneficios públicos esperados por el DIF Municipal del Ayuntamiento de Tizco Club. Se entrega a la lección de los bajos de Palacio del Municipio de Cacarechen, que se actuaron en la sede de entrega, las cuales beneficiaron a cientos de personas que así lo requerían. El Tizco Club.